Tuvimos una afluencia de público muy alta, especialmente el día domingo. Eso determinó que, cosa que no estaba pautado ni pensado, a mediodía decidimos cortar. Pedimos a la policía que nos asista y en la puerta donde arranca Club de Ríos, el camino principal, ahí pusimos ya los controles evitando la entrada de gente. Eso nos ayudó, pero aparecieron otros problemas, aparecieron los problemas vinculados con la navegación de distintas embarcaciones que vinieron de distintos lados, un yate que hizo una gran fiesta en el río, frente a Club de Ríos. Nosotros no tenemos nada que ver con el yate, no tenemos nada que ver con las embarcaciones tampoco. Pero bueno, fueron los motivos que hicieron mucho ruido. Nosotros queremos preservar, nuestra empresa tiene años de trayectoria y se logró una ubicación importante en el turismo de Misiones. Queremos preservar, cuidar y por eso vamos a tomar decisiones que les voy a contar en dos palabras. La primera, por un tiempo no vamos a permitir la entrada de jóvenes, de grupos de jóvenes como venían durante todos estos días que programaban una visita a Club de Ríos desde distintas localidades, por supuesto incluido Posadas. No vamos a permitir por un tiempo hasta que esto se normalice y no vamos a permitir por otro lado la entrada de nadie que entre con conservadoras. Porque las conservadoras son uno de los motivos por los cuales los chicos, los jóvenes toman más de la cuenta. Nosotros vendemos bebidas, pero cuando hay alguien que ya tomó suficiente nosotros no le vendemos más. Y eso significa que tenemos todo bajo control. ¿Personas de qué edad? Cosa, ya te digo, cosa que no sucede cuando llevan enormes conservadores y ahí sí se produce el desmadre. ¿Qué habla de personas jóvenes? ¿Entre qué edades no van a permitir el ingreso? Y jóvenes de cero a, no de cero porque los niños van a venir con sus familias, pero hasta los 25 años van a estar dentro de este grupo de jóvenes. ¿Cuántas personas pasaron el fin de semana por Club del Río? El domingo entraron 600 personas. ¿Y de cuántas personas está habilitado el club a recibir? Habitualmente, en toda la etapa, digamos, pos-pandemia, nosotros llegábamos a 1.800, 2.000 y hasta 2.500 personas. ¿Hoy con cuántas personas están habilitados a trabajar ustedes? No, nosotros no hay una habilitación. Nosotros nos fijamos de motus propio la decisión de cortar cuando llegamos a las 600 personas. ¿Esta determinación por cuánto tiempo aproximado va a ser? ¿Qué va a tener que esperarse, mejor dicho, para que sea de otra manera? Y bueno, tenemos que ver, estamos en medio de una pandemia que a todos nos preocupa y por eso estas medidas que, por supuesto, no nos convienen a nosotros porque perdemos de recaudar y pierde recaudar el gobierno de la provincia, la municipalidad y todo. Acá hay el gobierno nacional también porque cobra IVA. Es decir, pero no nos queda otra alternativa que parar un poco la pelota y despacito se van a ir a acomodarnos. ¿Recibieron alguna sanción? No, todavía no, pero no han habido razones que justifiquen una sanción, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque nosotros mismos tomamos la iniciativa de reducir la cantidad de personas y lo que sucedió en el río no nos podemos acercar. ¿Cuántas personas había? Porque se vieron fotos de la playa también. ¿Cuántas personas había en la playa, en el club? En la playa pueden entrar muchísima gente, el club del río tiene 9 hectáreas afectadas al público. Claro que sí, pero en la imagen se veía un montón de gente amontonada, digamos. Se veía desde el punto de que se tome la fotografía. Yo tengo fotografías tomadas a lo largo, digamos, del río, no de frente al río sino al costado y uno ve que quizás no sea lo mejor, pero yo les aseguro que en un supermercado de posada hay mucho más amontonamiento aquí en el centro de posada que lo que había ahí en la playa. ¿Ustedes toman medidas como para que la gente estén a 600 personas en la playa? ¿Hay espacio para que estén separados? No son 600 las que van a la playa. 600 estoy diciendo que se desparraman. Tenemos 250 parrillas en toda la parte de la campe, donde la gente va y hace sus asados de manera que se distribuye en un premio muy grande. O sea, Jorge, ¿usted no cree que tenga ningún tipo de responsabilidad el club? ¿No hay una autocrítica? No, la autocrítica hay. La autocrítica es que en el futuro no entran más con conservadoras. Esa es una autocrítica porque eso produce... Es una medida. Es una medida porque justamente hubo desmanes de gente que ponía música en alto volumen, que está prohibido porque le dimos un protocolo escrito a la entrada a cada uno y sin embargo cuando calientan el pico no piensan, no razonan y hacen ruido. Esas cosas estamos cortando definitivamente con estas decisiones. ¿Hay un control interno de la parte de la empresa para cumplir con el protocolo que usted mismo le entrega a la gente? Nosotros tenemos todo el personal entrenado para cumplir con los protocolos y además tenemos personal de la policía permanentemente que estuvo todo el fin de semana circulando. Un personal, tres policías que estuvieron permanentemente más de colaboración que en todos los casos se vio desde la policía a través de sus distintos agrupamientos. ¿Las personas que estaban en los botes en ningún momento fueron al club, digamos lo que se vio en el yate, esas personas no tenían nada que ver? Bueno, en algún momento tuvieron... Algunos vinieron con las embarcaciones y entraron y bajaron en nuestra bajada. ¿Está permitido eso? Está permitido, para eso tenemos la bajada. ¿La prefectura no controla nunca? Ayer nos reunimos con el prefecto mayor, jefe de la prefectura, y se va a poner un control estricto de parte de la prefectura porque ese es otro tema donde una embarcación que tiene capacidad para cuatro personas puede llevar solamente trece, y una que tenga diez o quince personas puede llevar como máximo cuatro. Y esto no sucedió con embarcaciones que vinieron que tenían diez personas arriba, o el yate que no sé cuánto tenía. Así que todo eso también se va a resolver con el apoyo de la prefectura. ¿Escendió los nombres de quienes andaban en estos yates? Sí, pero no me corresponde a mí darlo. ¿Se tomaron medidas contra estas personas? Y si navego por el río yo no puedo hacer nada, solamente prefectura puede hacer algo. Siempre y cuando no cumpla con las normas que existen en este momento. La idea es tratar de ir posicionando a San Ignacio como un punto turístico. Nosotros estamos esperando una temporada que creo que va a ser la mejor de todos los tiempos, y en función de esto tenemos que ir mejorando el protocolo. Lo que nos pasó es justamente esto, una situación que se vio desbordada en función de que nadie había pensado en que podía ocurrir este tipo de situaciones, de gente que se acercaba en gran cantidad por el río Paraná, y bueno, que hizo que se conglomere más gente de la que estaba por ahí prevista a recibir o en algún tipo de protocolo en el que hubiéramos trabajado durante estos meses. ¿Cuál fue el pedido por parte del Ministerio y qué medidas se van a tomar como municipio? Nosotros tenemos que afianzar de alguna forma este turismo interno que costó mucho que vuelva, el turismo es uno de los rubros más golpeados y seguramente va a ser el último rubro en terminar de recuperarse, por lo tanto tenemos que seguir afianzando esto. Y bueno, la idea es tratar de ir mejorando estas cuestiones que hacen a la seguridad del destino turístico San Ignacio. Y bueno, en función de eso nosotros también estamos arbitrando los medios en cuanto a ponernos de acuerdo no solamente con el Club del Río, sino con el resto de las empresas que trabajan en San Ignacio, cosa de poder en conjunto tratar estas situaciones. Justamente todos debemos tomar parte, así como la Municipalidad de San Ignacio, seguramente Prefectura Nacional, el Policía de la Provincia de Misiones, el municipio mismo de San Ignacio, estamos todos trabajando para que estas situaciones no se vuelvan a dar y que podamos disfrutar todo un verano con tranquilidad. ¿Habrá sanciones? ¿Habrá clausuras? Nosotros no tenemos previsto en este momento por parte... El municipio no es ente en cuanto a la sanción de este tipo de locales, así tenemos previsto todo el tipo de afianzar el protocolo y si fuera necesario hacer un nuevo protocolo para que esto no suceda. Más allá del buen trato que tenemos con los empresarios del pueblo, tenemos que buscar la forma de llevar esto para adelante. ¿En San Ignacio están habilitadas las piletas y el uso del río? Están habilitadas las piletas, están habilitadas todas las piletas, como en toda la provincia de Misiones, todas las piletas y el uso del río está habilitada. ¿En el caso del club, digamos, tiene habilitación? ¿Para cuántas personas? El club del río, como dijo el propietario, tiene una capacidad habilitada de 2.500 personas, digamos, lo que se prevé en un momento normal. Teniendo en cuenta el protocolo, son el 50%, estaríamos hablando de 1.250 personas, pero yo creo que con buen tino, el mismo club del río, al llegar a las 800, 780 personas, ya cortó el mismo ingreso. Imagínense ustedes lo que fue para el turista, para la persona que salió acá después de mediodía y se llegó a las 1 de la tarde a San Ignacio y se encontró con que no podía entrar al club del río. Entonces, estas son las cuestiones que debemos, de fondo, que tenemos que solucionar para no crear inconvenientes, especialmente con un turista que va y que mueve sus recursos y mueve su dinero en la provincia. ¿El turista que entra por tierra paga entrada? ¿El que venía por el agua tiene la bajada de lancha y no paga entrada? Bueno, esa es una cuestión que la maneja únicamente el club del río. Yo no sabría decirle con exactitud si le cobran entrada o no. La verdad que no sabría decirle con exactitud. Sí, tenemos un protocolo aprobado de navegación, que es el que queremos poner conjuntamente con prefectura, que ya estaba funcionando el protocolo. Bueno, queremos reafirmar mejor este protocolo. Intendente, ¿qué falló? Yo creo que falló una situación en la cual nadie estaba preparado. Y seguramente después de esto, la semana que viene, surgirá otra nueva situación en la que ni uno de nosotros estaba pensando que podría ocurrir. Así que, bueno, la idea de esto es una cuestión dinámica, que, como dijo Néstor, son medidas que se toman dinámicamente y a lo mejor las medidas que se toman hoy, dentro de dos semanas, no sirven absolutamente para nada. Y tendremos que tratar nuevas medidas ante nuevas situaciones para una situación para la cual nadie está preparado. La pandemia de nadie está preparado. Y son situaciones que se van dando y a las que tenemos que ir solucionando. ¿Las personas que estaban en la embarcación eran ciudadanos de San Ignacio? ¿Pudieron hablar con ellos? No, no, no. Yo no tuve ni un tipo de contacto con las personas. Sé que no eran de San Ignacio. Otros datos. No sabría decirle con quién estaban. No tengo datos certeros ni siquiera de dónde salieron. Pero sé que no eran de San Ignacio. Desde el minuto cero nosotros dijimos que íbamos a estar controlando, íbamos a estar cuidando cada uno de los atractivos. El producto Club del Río en San Ignacio es un producto que ya está instalado. Y por eso, bueno, nos reunimos hoy con uno de sus encargados, uno de sus dueños, junto con el intendente. Y la idea es ir tomando una decisión que, por supuesto, tiende primero a cuidar el protocolo, a ver qué no se consideró, cuáles fueron las cosas que por ahí se deberían haber implementado y no se implementaron. También hasta dónde va el control de ellos, ¿no? Sobre la playa, fundamentalmente. Y después de ahí, para el río, si por supuesto corresponde a prefectura. Bueno, hablamos también con prefectura, hablamos con policía de la provincia. Así que el día de ayer estuvimos también reunidos con el equipo para ir ajustando, hay que decir, el caso también del Moconá, ¿no? El día domingo a las 15 horas, nosotros cerramos el acceso al Parque Moconá porque había llegado a la capacidad de 500 personas. Así que se está moviendo la gente, se está moviendo por cada uno de los atractivos, estamos teniendo un flujo importante de visita de misioneros. Y, bueno, se dan estas cuestiones que cuando surgen hay que tomarlas, hay que hablarlas, hay que tomar medidas. Creo que ya fue claro hoy cuando habló el dueño del Club del Río en las medidas que van a tomar a partir de ahora. Así que, bueno, esperemos de que esa situación se vaya moderando y podamos tener los próximos fines de semana nuevamente el producto del Club del Río cuidado con el protocolo activado y fundamentalmente para la familia millonera. ¿Qué le pareció las medidas que por ahí van a adoptar desde el Club del Río? Me parece bien, me parece que son... Había una situación con las conservadoras que me decía el mismo Néstor de que ya hace rato quería implementarla, que no la había encontrado todavía al momento. Bueno, este es el momento, así que a partir de ahora eso también, esas situaciones que por ahí te da esta pandemia, que cuestiones que por ahí uno había dejado como postergadas y que iba a cambiarlas, no la cambió, bueno, en este momento eso hay que cambiarlo. Y me parece que son medidas que fundamentalmente, vuelvo al punto, tienen al cuidado del producto Club del Río, del producto turístico Club del Río que la verdad que hoy está instalado y que tiene una demanda importante donde hay que controlarla, la situación también de poder tener turnos para... Fundamentalmente aquellos que van a hacer el día, no los que van y se alojan porque eso sí ya está planificado, inclusive ahí se proyecta de que hasta diciembre más o menos tienen reserva ellos, así que eso está planificado. Acá la situación se dio, el problema sucedió con la gente que va a hacer el día en el club, el full day, digamos, y bueno, ese es el flujo de personas que hay que también controlar.